Hola de nuevo, yo soy Nuria de ratón y mandarina y este vídeo es en colaboración con la tienda de las manualidades. Como ya se enseñe en el anterior vídeo, vamos a trabajar hoy también con la colección de Cristina Radovan de Antique Antarctic y hoy vamos a ver cómo he elaborado esta portada de este álbum tan fantástico. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate porque empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video